¡Claro! ¡Esa es lo! ¡Fanía! ¡Y somos! ¡Y somos! ¡El sonido de dormir! ¡Y somos Fania 97! ¡Salón! ¡Fanelúdico, amor! ¡Impresionante! ¡La mesa y me hizo por el tanque! ¡Moseliel Respita! ¡Siempre con Fania! ¡Aragán es el sopa! ¡En los piratas! Tú y yo debemos comprender ¡Aragán es el sopa! ¡Pirata! ¡Tino nos quiso unir! ¡Siaón! ¡Fanía! Hoy mi cariñito Me siento feliz De estar siempre muy juntito a ti A ver, ¿por qué no te escucho? ¡El cachetón de la parca! ¿Cachetón de la parca? ¡La momia! ¡La momia! ¡Siempre la gana es el sopa! ¡Siempre Fania! ¡Vámonos hoy! ¡Gracias! Para pequeña Daniela Aparte de su mamá Y su papá Desde Tlaxcala Desde Tlaxcala siempre con Marcito Rojas ¡Jesús! ¡De Tarapoto! ¡Aña! ¡Mi cariñito! Desde Tijuana ¡El personas! ¡Ya! ¡Cariñito! ¡Y si ya no me pusiste! ¡Vamos a Tlaxcala! Que el destino nos quiso unir Hoy mi cariño Me siento feliz De estar muy feliz Chamacos, alegría Fabio, la famosa El famoso guapa Para el nuevo los niños del futuro Para el comer killer del mar Morreros a la letra Soy mi cariño No despego Quiero verte siempre sonreír Tengo el corazón Lleno de mosquitos Y comparte Y yo por piloto Cariño y la famosa Para mi mamita Quiero verte siempre Mi amor alecito Mi pequeña monjasita Para mi niña Jenny Arriba mi hermosa princesa En su nido dos mil Cada noche o nula Claro que sí Juicillos Arriba tu Y alianza Los nesquitos de curos sonidos Amorá Tú y yo Castilla y la segunda sección Queremos comprender Que de la pana Mil amor Nos quita La bella buena Vamos a Chava Hoy mi cariñito Me siento feliz Pido filmación en Maricel Saludos especiales Quieres amor el secreto Con el barrio Con el barrio Con el 9-7 Y la bella china Y el éxito Aquí te salve Hoy mi cariñito No debe sufrir Para quiero Y siempre sonreír Tengo el corazón Lleno de emoción Y con fuerza Me sabrás querer Nos vamos Gracias Cariño y amor Para el pello Julián y siempre Malditos Llanos Siempre Barrio de Narco Todos budas La patina Libertad Quiero verte Siempre Para los malditos guerreros De San Luis Malditos locos Siempre Quiero verte Samoso Saragán La no me pasa Mi coerción Quema su princesa Brin La república Su tirote Ahora sí Julio Trigoso Pequeño rique Hasta el sofá Linagre Tamón el Güero Pequeña rumina Por esta Zavaleza Veña Chiesi 830 Nacional Los mejores videos De los sonidos De México Y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones República Sonidera TV Comunificaciones No olvides